¡Hola chicos! ¡Buenos días! Y sí, digo buenos días porque aquí es por la mañana. Como podéis ver todavía estoy un poco despeinada, aunque ya estoy vestida. Y estoy haciendo la intro en el cuarto de baño porque me estoy aseando. ¿Por qué? Porque nos acabamos de levantar y es nuestra primera mañana, nuestros primeros días en nuestra nueva casa de Andorra. Y bueno, ¿y qué vamos a hacer? Pues os vamos a enseñar todo lo que vamos a hacer durante toda la mañana. Así que si no os lo queréis perder, quedaros con nosotros. ¡Dentro vídeo! Como veis todavía sigo aquí y es que antes de comenzar con el vídeo, me gustaría deciros algo que nos ha pasado, ¿vale? Youtube nos ha enviado un mensaje. Sí, un mensaje como lo veis. ¿Qué dice en ese mensaje? Pues ese mensaje dice que el 90% de todas las personas que ven nuestros vídeos no estáis suscritos. Pero bueno, ¿cómo va a ser eso? Tenéis que estar suscritos a nuestros canales para que no podáis perder ninguno de nuestros vídeos. ¿Y cómo os suscribís? Pues debajito de este vídeo tenéis un botón rojo donde podéis suscribirse. Tenéis que hacer clic en ese botón y ahora estaréis suscritos a nuestros canales y veréis todos, todos, todos nuestros vídeos. Y no os perderéis ninguno. Y más ahora tenéis que estar suscritos porque vamos a hacer vídeos chulísimos en nuestra nueva casa. Así que ya sabéis, suscribiros para poder seguir vídeos de Hi Family Tia. Ahora sí que sí, dentro rutina de mañana en nuestra nueva casa de Andorra. Bueno, vamos a mirar a ver qué están haciendo estos niños que están muy callados y a mí esto me extraña muchísimo. Vamos. Hola. ¿Qué hacéis? ¿Ya os habéis vestido? Sí. Oye, qué rápido habéis hecho las camas. Me he quedado alucinada, ¿eh? ¿Cómo se nota que estáis en una casa nueva? A ver si os dura esta fusión muchos meses. Ya hacéis las camas así de rápida cada vez que os levantéis. Chicos, estoy alucinadísima. Hoy no les he tenido que decir a los niños que se vistan ni que hagan sus camas porque ellos solitos lo han hecho. Mirad, mirad qué niñas más buenas tenemos aquí. Mira. Bueno, chicas, ¿vamos a desayudar? Vale. ¿No tenéis hambre? ¿No tenéis hambre, Paula? Paula, despierta, Paula, Paula. Chicos, es que es muy temprano. Son las 10 de la mañana y Paula todavía está dormida. Bueno, os voy a enseñar lo que yo voy a desayunar. Pero antes vamos a ver a Marquitos que ya está aquí vestido, preparado. ¿A que sí, Marco? Porque nos vamos a ir a dar un paseo. Marco también tiene un sueño, como podéis comprobar. Hombre, es que es la hora que los he levantado muy temprano para hacer el sábado, ¿verdad? Y bueno, vamos a ir a ver las cuevas, ¿verdad? De la sierra, de aquí, de Andorra, que la tenemos justo, justo fuera de casa, ¿que sí? Sí. La tenemos a tres minutos en coche, ¿que sí? Sí. Lucía, ¿qué te pasa? Mira. ¿Qué te has hecho? ¡Hala, Lucía! ¡Accidente de Lucía! ¡Lucía, acabas de llegar! ¿Ya teníamos un accidente? No, pero es que yo ya lo tenía, eso de antes, cuando me tocó me dolía y no lo miraba. O sea, tienes un cardenal que te ha salido solo, ¿verdad? Sí. Y yo como, ah. Bueno, yo creo que a los chicos también les pasa eso. ¿A quién no ha tenido un cardenal sin saber qué le ha pasado? ¿No? Tú, yo también. Aquí tenemos a papi que se está haciendo su cafelito mañanero. A mí la verdad que no me gusta, no me gusta el café. Yo no tomo café, yo tomo zumito de naranja, zumito de lo que sea. Mira, buenos días papi, que te sientes bien ese café. Espero que sea descafeinado. Lucía se va a tomar un batido, Lucía, un batido. De... Batido de vainilla. ¿Dónde están los vasos? Todavía no estás acostumbrado, ¿no? Bueno, si llegaste ayer, los vasos están allí. ¿Aquí? Sí. Ahí. Ahí tenemos todos los vasos. Ahí es donde los puso papá ayer. Y yo pues, yo me voy a tomar un zumito de naranja. Me encantan los zumitos de naranja por la mañana. De naranja. De naranja. Soy de la novia. Y uno hace tiempo de ese baile con una novia. Movimiento naranja. Movimiento, soy de la novia. No, 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 no. No, 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 no. He creído yo de fin de curso. Es verdad, esa canción la hay solución en el fin de curso. Bueno chicos, me voy a tomar mi zumito de naranja, que tengo mucha hambre ya. Y nada, yo creo que como hoy es sábado y no tenemos mucho que hacer. Aunque bueno, todavía tenemos que colocar muchísimas cosas de la casa nueva, la verdad. Pero bueno, tenemos que esperar que entre el lunes o el martes nos lleguen todas las cajas desde España. Así que, que nada. Me voy a tomar el zumito y como os ha dicho Marco, nos vamos a ir a dar una vuelta a las cuevas que la tenemos justo, justo ahí detrás de casa. ¿Vale? Y os voy a enseñar qué vistas tan preciosas tenemos dentro de... Bueno, dentro no, al lado. Al lado de nuestra casa. Venga, vamos. Chicos, yo creo que esto va a ser como una pequeña rutina de mañana, pero para toda la vida ya. Porque mirad dónde están los niños. No sé si oís bien porque hace un poquito de viento por aquí arriba, ¿vale? Pero mirad dónde están los niños. Mirad, mirad. Bueno chicos, esto aquí os va a venir genial, ¿no? Mirad, aquí están los columpios y ahí está nuestra casa, así que imaginaros. ¿Qué? ¿Qué? Aquí os voy a tener que poner vuestra cama, ¿no? Sí. O por lo menos una farola, porque aquí yo veo que por la noche no hay mucha luz. No. Ahí viene Lucía. Bueno chicos, nos vamos a las cuevas. Sí. ¿Queréis verla? ¿Qué vas a saltar Paula? Sí, mira. Una. Ten cuidado, ¿eh? No vayas a tener un accidente el primer día. Una. Dos. Y tres. Venga, y tres. A la de tres. Y... ¡Olé! Super, hiper, mega salto. ¿Tú también vas a saltar? No, no saltes. Aquí está la cueva. Sí, allí, allí hay una cueva. Mirad. Mirad, a ver si se ve bien. ¿La veis? Aquello que se ve allí negro. Mi dedo está turbio. Aquello que se ve allí negro es la cueva. ¡Uh! ¿Qué habrá dentro de la cueva, Lucía? ¡Una bruja! Porque hay murciélagos y los murciélagos traen el COVID. ¿Qué hay? ¿Qué? Murciélagos. Murciélagos. Y los murciélagos atraen el COVID. ¡Eh! No me gusta la oscuridad. Ah, ¿y a ti tú quieres ir, Lucía? Y menos los bichos. Y allí hay muchos bichos, muchos, muchos. O sea, que tú no quieres ir porque hay murciélagos, ¿no? Y bichos. Parañas. Y tú, Marcos. Tarántulas. Y es verdad. Me decía, tú sabes que hay tarántulas. Que no, hombre. Que eso está vigilado y limpio todo. ¿Qué vas a hacer? Esos son fiches, ¿no? Sí, fiches. Me encanta. I'm sorry for... ¡Venga, chicos! ¡Que nos vamos! A Paula... A Paula no le está sentando muy bien los aires andorranos. ¡Uh! A Lucía sí, ¿no, Lucía? Venga, pues vámonos. Ay, hola. ¡Qué bonitas! Chicos, yo creo que esto... Pues cuando te pares, Marcos no se para. Chicos, yo creo que esto va a ser una lucha constante todos los días. Cada vez que vayamos a ir al colegio, cada vez que vayamos a ir a comprar o algo, voy a tener que arrancar a los niños del columpio a tirones. Bueno, chicos, ya hemos llegado. Me voy a quitar la mascarilla porque estoy absolutamente sola. Bueno, sola con esta gente que me he encontrado por ahí. No sé quién es. Y estos tres niños que van por ahí corriendo, que no sé quién es. Y mirad cómo es esto, qué pasada. Mirad, mirad. Es que no hay absolutamente nadie. Nada más que nosotros. Así que... ¡Puedo disfrutar un rato sin mascarilla! Mirad, Adrián, mirad. Es una cabra monteja. Hace viento. No sé si lo podéis escuchar. Aunque tengo puesto el micro en la cámara para... para cortar un poco el viento. Pero bueno, mirad qué chulada. Mirad lo que vemos desde aquí, mirad. Mirad qué guay. ¿Os gusta? Sí. ¿Sí? Aquí está guay. Estamos alucinando. Mirad qué bonito todo. Mirad, mirad. Escuchad qué tranquilidad. Voy a quitar la música de fondo y no vamos a hablar nadie. Mirad, escuchad. Mirad qué fría. Mirad qué fría. Alguien en este team se ha vuelto loco. Y seguro que esta idea ha sido desde papá. Nosotros, Lucía y una servidora estamos grabando desde las alturas. ¿Lucía tú quieres apuntarte a la locura? no no pues mira mira vamos a ver quién se cae que se caerá primero hagan sus apuestas quien se caerá chicos quien se caerá primero hagan sus apuestas están locos están locos perdidos mirad 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 dónde va a ir marcos ya veréis dónde va a ir donde va a ir marco yo no voy a dejar de grabar por si acaso yo creo que marco va a ser el primero que se va a caer uy uy se ha rembalado y la paula mira paula mira 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 ya verá paula ahora ustedes no que no ya verá dónde va a ir paula mira 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 paula está ahí está maleándose venga paula que te vamos a dar un aplauso va bien va bien dice papá mira papá dice va bien va bien pero lucia me parece a mí que yo los voy a espera aquí sí y tú también vale chicos paula papá y marcos han cruzado el río como habéis visto pero a ver nosotros nos creíamos que era broma y es que llevan como 40 minutos y no nos contestan vale yo no tengo batería en el móvil no puedo llamar a papá ni a paula bueno paula no lleva el móvil lo ha dejado en casa y la verdad que me estoy asustando un poco vale aquí no hay nadie no no podemos hablar con nadie a papá no lo podemos llamar y mirad por donde han cruzado vamos a enseñar los 10 por ahí no yo no sé si podéis escuchar el viento lo siento pero es que hace muchísimo viento aquí ya uff no se va a escuchar bien creo mirad 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 qué bonito pues ellos han cruzado por ahí por donde están esas piedras de ahí han doblado por allí y se han metido para allá adentro pero es que para allá adentro solamente hay agua y es que no escucho nada llamamos 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 si no llamamos a quien a papá una dos y tres papá es que no responde nadie adrián paula marcos es que no responde nadie no responde nadie no 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 parecía que se había escuchado pero no me estoy asustando un montón ven ven es que no podemos pasar es que yo es que yo no me voy a quitar los zapatos que mirad cómo está eso mirad mirad cómo corre la cómo corre el agua mirad cómo está el agua lucia no está muy fría a ver bueno no está muy fría yo creo que sí está bastante fría para tener los pies ahí es que mira ellos han cruzado por ahí vale pero escuchar y mirad cómo corre el agua mirad tú serías capaz de pasar por ahí lucia si no pero a mí me da miedo yo lo siento pero me da miedo vamos a esperar otro poquito más vamos a esperar otra vez y si yo tengo las llaves el coche se la lleva la llave se ha llevado papá es que aparte encima de todo adrián se ha llevado las llaves del coche y es que no puedo ni llamarlo porque no tengo batería ni me hace caso ni nada es que no es que ni siquiera podemos ir al coche a refugiarnos allí porque la verdad que ya está haciendo frío de lucía por aquí con cuidado mirad voy a enseñar el lago que se forma aquí con todo el agua con cuidadito es dios qué bonito yo creo que voy a llamar a la policía pero no puedes cómo voy a llamar a la policía si no tengo móvil chicos estamos en medio de la sierra de andorra solas lucia y yo adrián paula y marcos no sabemos dónde está no tengo móvil no tengo la llave del coche no nos podemos refugiar en el coche no podemos llamar a la policía no podemos hacer nada más que esperar a ver qué es lo que está pasando lo estamos llamando a voces pero nadie nos contesta y si no lo venga a ver fuerte es una dos y tres papá no es que no se escucha nada no se escucha nada es que no se escucha nada mirad chicos mirad el lago que tenemos aquí veis supuestamente han cogido por ese puente han ido para allá y se han metido por ahí dentro pero nada nada que no que no pues nada chicos lucía solamente nos queda esperar un poco chicos vamos a esperar un poco y si vemos que adrián paula y marcos no vienen vamos a subir hacia arriba donde está el coche que hay una carretera evidentemente que es por donde hemos venido y vamos a intentar parar un coche para pedir ayuda porque no es que no no vienen no vienen pero vamos a esperar con un ratito y si no vienen ya os contamos vale vamos a cortar chicos en mientras que mi padre venga voy a hacer un experimento venga a ver qué experimento no sé si va a funcionar vale venga como ya he visto que esa zona y como hay una madera pues lo podemos juntar y podemos pasar por ahí tú crees lucía yo creo que no voy a poder ese trozo de madera es muy grande yo no voy a poder además no hay madera tan suficiente como para hacer un puente bueno pero por lo menos estás pensando lucía en cómo cruzar para buscar a papá y a los hermanos nada mientras tanto seguiremos esperando verdad chicos después de casi dos horas esperando sentadas en una piedra ya aparecido están cruzando el río miras a ver qué es lo que les ha pasado porque yo no creo que hayan tardado tanto porque es porque sí porque hayan querido estoy súper asustada es que no es normal que hayan tardado tanto mira se van a quitar los calcetines primero porque las rocas que están ahí tienen agua chico cruza con cuidado madre mía a ver si deseando que crucen a ver qué es lo que les ha pasado voy a grabar todo todo mientras que cruzan vaya a ser que se caiga por lo menos lo tenemos grabado y dentro del susto pero no podemos reír lucía a ver marco se está quitando los zapatos y marcos esperemos que no se caiga ninguno vamos ahí marco despacio marco espera esperemos que no se caiga ninguno porque la vamos a liar marco se está agarrando a paula paula se asusta mucho marco despacito marco que no hay prisa que esperamos bien 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 ya parece que están cruzando ahí viene paula paula por favor pero que os ha pasado que llevábamos dos horas llamando marco está fría no pues vosotros no vais a creer lo que nos ha pasado nosotros que no teníamos ni siquiera batería importante porque hemos encontrado una guarida de cocodrilos y los huevos de los cocodrilos que dice como vamos a ver paula adrián no teníamos ni batería en el móvil ni las llaves del coche porque te la has llevado tú hemos tenido que estar esperando aquí casi tres horas sentadas hay una piedra tres horas hemos estado tres horas había estado si parece que ha pasado cinco minutos no no pues ha pasado tres horas verdad que si lucía si ahora no puedes explicar qué ha pasado por favor a ver porque estamos yendo a una cueva si entonces hemos entrado en la cueva si y pues había un gogo de los gigantes con sus huevos que dice lo habrá grabado lo que ya se ha dicho lo has grabado marco y me lo puedes enseñar bueno vamos a ponerlo por aquí para que lo vean nuestros amigos chicos si queréis ver lo que paula ha encontrado en esta cueva y si es verdad lo que nos dice o no no os perdáis el vídeo que va a subir en su canal vale os voy a dejar la miniatura aquí esta es la miniatura vale para que vayáis a su canal busquéis esta miniatura y veáis el vídeo así vais a ver lo que les ha pasado mientras que lucía y yo estábamos esperando así que hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado ya sabéis dar un like suscribiros activar la campanita y no olvidéis pasaros por el canal de paula para ver qué es lo que le ha pasado nos vemos en el próximo vídeo que es lo que nos vemos en el próximo vídeo Gracias.